Música Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de Sonda TV, de la TDA y bueno, ahora comenzamos como todos los miércoles la entrevista con figuras reconocidas, muy, muy conocidas en la provincia de San Juan, pero para conocer detalles más allá de, en esta cuestión, en esta particularidad de la vida artística de la señora Claudia Pirán, pero conocer sobre cosas que seguramente la gente en la provincia de San Juan no conoce. Nos da un placer enorme tenerte con nosotros, Claudia, querida, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes para todos. La verdad que muy linda la invitación. Muy linda, así que bueno, a ver esto de comunicarte con la gente después de tanto tiempo de estar separados, ¿no? Y de que uno extraña, extraña mucho. Y para todos los artistas debe ser muy complicado esto, ¿no? Mucho, mucho. El hecho de no comunicarse, no contactarse con la gente. Sí, muy triste. Es el patrimonio que tienen ustedes los artistas. Sí, muy triste. Porque bueno, hemos visto irse a diario a nuestros colegas, a otros pasarlas muy mal. Sí. Y bueno, yo, gracias a Dios, pudiéndome reinventar en otras cosas. Así que bueno, ha sido, creo que para todos, ¿no? Sí. Algo que no termina y que es muy difícil de seguir llevándolo, ya pues estamos todos como muy cansados. Sí. Y además muy triste. Pero bueno, siempre mirando con esperanza, que creo que es lo que no tenemos que perder a la hora de mirar el mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Y empezar a pensar que la vida es ahora. Creo que eso es lo que más nos ha dejado toda esta tragedia y esta tristeza mundial, que la vida es ahora y que los afectos son lo más importante que tenemos. Eso es lo más importante, me parece, lo que has dicho al final. Me parece que muchos, con este parate que se ha dado en el mundo, es que muchos no estábamos acostumbrados de parar, de estar con la familia tanto tiempo. Y nos ha enseñado que la familia, hay detalles que no conocíamos de la familia. Totalmente. El hecho de estar todo el día en la calle, de estar todo el día trabajando, de estar haciendo cada uno en sus actividades. Hay detalles que el crecimiento de los hijos, particularidades que yo a lo mejor de mis hijos, que ya son adolescentes, no lo conocía. Y esto de la reunión permanente con esto, así que nos ha permitido conocerlos cosas que no sabíamos de ellas. Totalmente. Profundizar en otras. Sí. Y sobre todo esto de percibir y darnos cuenta de que la casa es el refugio. Es el refugio. Es el refugio. Y a propósito de familia, vamos a comenzar por el principio. ¿Dónde nació Claudia Pirán? ¿En qué zona? ¿Cómo era su familia primitiva, su familia original? ¿Papá, mamá, cuántos hermanos? Esos detalles. Y yo nací en Capital. ¿En Capital? Sí. Acá en San Juan. ¿San Juan Capital son los desamparados, creo? Sí, sí, desamparados. O sea, ahí he vivido desde chica. Bien. Y mi familia, mi padre y mi madre nos adoptaron. Somos tres hermanos que no somos hermanos entre nosotros y somos hijos adoptivos de Dora y de Emilio. Y bueno, con una familia que yo creo que hemos tenido mucha suerte de tener, con unos padres maravillosos. Mi papá ya hace 18 años que no está con nosotros, pero mi mamá sí y está fantástica. ¿Y qué recordás de toda esa zona, de toda esa época, de toda esa época original de tu vida? Muchas cosas sobre... ¿Fuiste feliz? ¿Cómo? ¿Fuiste feliz? Sí, bastante. Sí. Habían cosas que me costaron mucho por una cuestión de una enfermedad congénita que me costaba muchísimo y me hacía como ir en una velocidad distinta a otros chicos. A relacionarme de una manera diferente con los chicos. Yo no jugaba, yo veía jugar, yo no andaba en bicicleta, yo veía andar en bicicleta. Bueno, todo este tipo de cosas que están asociadas a una enfermedad, como te digo, congénita, que es osteogénesis imperfecta, que tiene que ver con los huesos de cristal. Es la famosa huesos de cristal. Pero mi papá y mi mamá pudieron descubrir en mí otras maneras de canalizar mis inquietudes. Una de ellas era leer, estudiar, me encantaba, siempre me gustó. Y otra, la música. Entonces, siempre... Ahí comenzó a desarrollarse esta faceta musical que luego mostraría. Casi como para jugar, ¿no? Para encontrar algo en mi vida que fuera motivador, ¿no? Eso de ver jugar, ¿te marcó en tu vida? ¿Te marcó para bien o para mal? No, no. 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 Lo tomaste como algo natural. Mira, yo creo que cuando uno padece una enfermedad desde chico, no extraña porque no conoce. Cuando uno se enferma de grande, creo que las depresiones y las tristezas y los momentos son más amargos a veces de la propia enfermedad, porque uno conoce y extraña, ¿no? Claro. Pero cuando uno es un camino que nace con uno y te vas adaptando, encontrás la manera de vivir feliz con lo que tenés. Claro. Tiene que extrañar porque no lo conoces. Claro. Además, el acompañamiento, como bien lo dijiste recién, de papá y mamá. Totalmente. Que estuvieron siempre. Siempre. Bueno, y comenzó a desarrollar esa faceta de la música, ¿a qué edad y con qué instrumento? Y mira, así como a desarrollarla, creo que desde el principio, porque yo cantaba arriba de la mesa de casa con una guitarrita de plástico. Pero si hablamos de algo más consciente, a partir de los ocho años, más o menos, yo empecé en el coro de niños de la Universidad Nacional. Yo era la solista del coro en ese momento. La directora era Ana María Oro. Siempre me ponía a cantar a mí porque yo no tenía miedo de la gente. Al contrario, la disfrutaba muchísimo. Y ahí mi papá me regala mi primera guitarra. Así que las veranos eran bajo la pérgola de casa, tocando la guitarra y cantando los cancioneros que comprábamos con las canciones de folclore. Pues siempre me gustó el folclore con los tonos, ¿viste? Entonces, ahí, encontrándote con las canciones. O sea, tenías además una maestra de guitarra, un maestro de guitarra, o ya sabías. ¿Cómo fue eso de aprender guitarra? No, aprendí. Natural, míralos. Sí, no aprendí mucho, ni aprendí bien. No me dedico. Prefiero cantar. Bien. Pero bueno, hoy lo veo en mi hijo mayor, en Emilio, que él aprende también por propia vocación y hoy está tocando en mi banda. Es algo natural. Sí, hoy está tocando en mi banda, imagínate. Qué bien. Está tocando la guitarra en el equipo. Así que, y él, por su propia curiosidad y autodidacta y algunos, y él todo el tiempo está preguntando y algunos de mis músicos que les pasa algunos tips y, bueno, y así se ha ido encontrando con instrumentos como la batería, como el piano, como... Y hoy por hoy los chicos son así, son una esponja, ¿no? Y los chicos son así. Son una esponja. Y los dos chicoquitos... Además que tiene la experiencia de la mamá que siempre está ahí apuntalándolo. Sí, pero vos sabés que yo nunca le dije que hiciera música. Bien. No, 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 no. Yo soy de las que prefiero que descubran un camino propio. Perfecto. No ser el hijo de, tenés que ser como. Claro. No, no. Mi hija, por ejemplo, que tiene nueve años, que es mi melli, una de mis melli, canta y baila, le encanta. Y canta muy bonito. Y mi hijo, no, él se va para el deporte. Deportista. Es deportista. Futbolista. ¿El más chiquito? Son mellizos. Por eso, los dos más chiquitos. Claro, de nueve años. Claro, porque Emilio dijiste que tiene quince. Claro, es mayor. Bueno, llegábamos ocho años, ya comenzabas a tocar la guitarra en la pérgola de tu casa. Ayudado por el coro, me decías. Coro de niños de la Universidad Nacional de San Juan. Coro de niños. Y de ahí todos los coros. Preuniversitario, vocacional con José Domingo Petraquini, universitario con el maestro Petraquini, con el papá de José Domingo. Coro de la Católica con Marielina Mayorga. Coro de Arquíos Cesano con Adriana Fernández. Bueno, de todos los coros que había. De todos esos maestros, profesores que tuviste, maestro Petraquini y todos los demás, ¿quién crees que te enseñó y te marcó tu carrera de canto, por ejemplo? ¿O de cada profesor de la Católica? De cada uno, sí. Sería muy injusto nombrar a alguien en particular. Creo que las experiencias de los coros son excelentes y que cuando uno tiene en la familia alguien que tiene la inquietud, una buena manera de comenzar es en un coro. Por dos motivos principales. Primero porque te enseñan mucho y segundo porque aprendés a trabajar en equipo. Y en la música, aun cuando sos solista, trabajás siempre en equipo. Bien. Y el hecho de apoyarte en el otro, de conocer la dinámica de un arreglo que tiene que ir hacia un lugar y todos tenemos que entender qué estamos cantando. Realmente tiene que ver con eso, con ir descubriendo también el escenario. Y alguno de ellos, de esos profesores que tuviste, te dijo, si te dedicas al canto vas a tener éxito. No, me lo dijo alguien que te va a sorprender. A ver, en el año 97 se hizo la fiesta de la juventud de Albardón. Sí, clásica fiesta. Bueno, yo canté ahí con un amigo, canté ahí una obra, un fragmento de una obra de Pepe Cibriani y Ángel Marler, Drácula, la canción de amor de Drácula, la cantábamos juntos. Y ganamos, ¿no? Eran la noche de los talentos. Y Carlos Vargas. Carlos Vargas. Carlos Vargas. Dios. De la casa. Sí, sí, sí. Señor de la casa. Sí. Se me arrima y me mira así en el celular y me dice, vos tenés que cantar en el precozquín, tenés que cantar en el precozquín. Entonces yo, hasta ese momento estaba estudiando mi carrera de arquitecto, ya estaba casi terminando. Y me quedé como tildada, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no? Y empecé a ensayar y la primera samba que empecé a ensayar, el primer ensayo fue la samba del laurel. Samba del laurel. Y fue la llave. Fue toda esa llave. La samba del laurel fue como esa llave mágica que fue abriendo escenarios, que me fue dando premios. Bien. Y que bueno, que en Cosquín hoy tiene como mi sello y bueno, que tiene mucho de estas sambas que no se habían cantado hacían años. Claro, claro. Y de repente apareció una loca cantándola y era yo. Bueno, pero vos ya te venías dando cuenta, ¿no? Más allá de lo que dijo Carlos, digo, vos ya sabías que podías llegar a triunfar, ¿no? No. No, yo cuando tenía ocho años, un día le dije a mi papá, sentados en el living de casa, le dije, yo voy a estar ahí. Estábamos mirando a Mercedes Sosa cantando en Cosquín. Le digo, yo voy a estar ahí un día. Yo voy a ir a Cosquín a cantar y quiero cantar como ella, decía yo. Y mi papá me miró y me dijo, sí, ¿por qué no? Y ahí estuve y no canté como ella jamás, pero sí estuve en Cosquín. Pero no, yo estudiaba. ¿Admiradora de Mercedes Sosa? ¿Cómo? ¿Admiradora de Mercedes Sosa? ¿Admiradora y amiga? No me digas, sí. Nosotras con Mercedes éramos muy amigas. Mirá, qué bien. Cuando ella llegaba a un festival, nosotras nos encontrábamos en su camarín. Fabián Matus, su hijo que también falleció. Sí, hace dos años. Sí, Fabi, un amor. Venía rapidito donde yo estaba y me decía, te llama la mamá. Entonces yo me iba al camarín y me sentaba, ella estaba en un sillón así como este, yo me sentaba en el piso, me la apoyaba en las piernas, así, y nos poníamos a charlar horas. Y sabía qué había cantado, dónde había cantado, cómo me había salido, todo, 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 todo. ¿Ya te conocía? Sí, sí, me seguía y ella me decía que ella no cantaba conmigo porque no me hacía falta. ¿Estuviste con ella la última vez que vino a San Juan en la fiesta de la tradición? No, porque yo no estaba, yo estaba en la falda. Ah, bien, bien, bien. Nos desencontramos. Claro, se desencontraron. Sí, sí, nos desencontramos. Yo estaba de gira también y no la pude ver. Bien. Pero, ¿recordás cada una de las ocasiones que tuviste la posibilidad? Bueno, y las llamadas por teléfono y aún tengo los audios de Fabi guardados cuando la mamá se enfermó y yo le escribía para preguntarle cómo estaba. Tengo un libro de ella. ¿Y cómo se dio ese primer encuentro con Mercedes Sosa? El primer encuentro con Mercedes fue porque yo la fui a mirar y así como detrás de escenario y no permitían estar a nadie. Bien. Entonces, cuando yo me estaba yendo, porque ya me habían dicho que no, se viene corriendo, Fabi dice, vos sí, vos sí, vos sí, vos sí, vos sí. La mamá dice que vos sí. Y había dos personas. Estaba yo y estaba Dijiano, que es un periodista que era de Telam, ahora está en Radio Tupac y los dos. Eran los únicos autorizados para estar tras bambalinas en los shows de Mercedes. Y me hacía cosas que me hacían llorar. Por ejemplo, una vez en la fiesta del camote en Mendoza, yo estaba después de ella y la gente gritaba, Mercedes, honrar la vida, Mercedes. Y gritaba, gritaba la gente, Mercedes, honrar la vida. Y yo mirándola, esperando que cantara honrar la vida. Y ella me mira, me mira, se gira, me mira y le dice a la gente, honrar la vida, ¿no? Está Claudita. Qué ídola. No, no, no. Esas cosas que me hacían llorar. Además, eso, ante el gran público, marcaba tu carrera. Claro que sí. Marcaba mi alma primero, ¿no? Quizá la gente ni sabía quién era Claudita, pero a mí me marcaba su atención. Que alguien como ella, un ser tan perfecto, perfecto, musicalmente hablando, se dirigiera hacia mi persona y como que me regalaba esa canción, ¿no? Yo ya no. Está Claudita. Qué bien. Así que desde casi el comienzo de tu carrera tenés relación con ella. Sí. Sí, desde el comienzo. Con muchos. Gracias a Dios. Mirá, hablábamos los otros días con unos amigos de toda esta necesidad de trascender en una fama que es totalmente etérea y que no se consigue a los empujones. Se consigue aprendiendo. Y si yo tuve algo que pude visualizar fue que yo tenía que aprender. Entonces aprendí a escuchar. Y aprendí a escuchar a un guaraní cuando me invitaba a su casa. Aprendí a escuchar a Peteco. Aprendí a escuchar a Rubén Patagonia, a Jorge Rojas, a Teresa Parodi, a Yamila Cafrune, que es una gran amiga mía. Sí, sí, sí. A todos a quienes me daban la posibilidad de sentarme así, aunque sea en un rinconcito, a Mercedes, obviamente. Bueno, las experiencias que tenés con Jorge Rojas realmente son espectaculares. Arriba de un escenario me parece que es uno de los que más cantó con vos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y el primero que me invita al escenario fue Peteco, al escenario mayor de Cosquín. Ajá. Hicimos un show junto a Rubén Patagonia, Jorge Fandermole, Peteco Carabajal y yo. Cantábamos los cuatro. Eso fue increíble. Fue en el 2001, antes de conocerlo a Jorge. Bien. Vos ya habías ido a Cosquín. Sí, yo ya había ganado Precosquín y había ganado Revelación Espectáculos Callejeros. Claro. Yo en el 98 me presenté en Precosquín y gané una mención especial. Y en el 2000, la revelación Espectáculos Callejeros, que el premio era cantar en el escenario mayor. Y a partir de ahí canté siempre. Bien. Y Sosa, dijiste guaraní. Don Horacio, me llamaba por teléfono. Me quería mucho, don Horacio. ¿Quién es esto? Totalmente. Referentes totales. Me llamaba por teléfono y me decía, acá estoy con el escuálido, así le dice a la Luciano. Y le estoy haciendo un puchero de gallina, a ver si lo engordo. Un puchero de gallina. Sí. Y se lo estaba haciendo. Después yo hablaba con Luciano y me decía, te juro que me va a hacer tomar toda la olla del puchero de gallina. Un amor de persona. Bueno, lo viste muchas veces. No vino mucho en San Juan. Recuerdo alguna fiesta de Santa Lucía. Nos hemos encontrado en los festivales afuera. Ajá, afuera. Sí, sí, sí. En los hoteles afuera. Cuando vienen acá es muy difícil porque acá es mi casa y como que es raro. Yo ir a... Pero cuando estamos en los hoteles, estamos ahí esperando todos. Claro. Entonces nos juntamos a almorzar y con don Horacio nos juntábamos a desayunar. Y me acuerdo que había una conferencia de prensa que le habían armado a él y los hizo entrar a todos los periodistas y me sentó al lado. Dice, bueno, a ver, bienvenido. Dice, muchas gracias por estar acá, pero de mí ya saben todo. Así que las preguntas son para él. Así que se dio... ¿Dónde fue eso? Eso en Catamarca. En Catamarca. En la fiesta nacional del poncho. Ajá. Y él cedió su... Claro, su espacio, su lugar. Su conferencia de prensa a mí. Qué bien. Son esas cosas que vos decís grandes, ¿no? Grandes de verdad. Claro, claro. No, 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 no. Y bueno, hoy yo creo que... Y sufro cuando los veo por ahí fracasar a los chicos, darse contra la pared por una búsqueda que no es la real. Hay una búsqueda real y una irreal. La real es la del trabajo arduo, de todos los días, para conseguir una permanencia. Porque la fama viene por añadidura, esta fama, por llamarla, ¿no? Y eso no lo conseguís vos, eso te lo da la gente. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, cuando uno desvía esto, pierde la capacidad de ver el camino que es el camino del aprendizaje, de la propuesta, de los referentes. Yo escuché a mis referentes. Nosotros tenemos muchos referentes acá en San Juan, en el país. Escuchen. Seguro. Yo no me considero una. Pero si me vienen a preguntar, con todo gusto, ¿entendés? Bueno, Claudia, ¿y quién es tu referente a nivel nacional? Fue Mercedes. Mercedes. Sí, fue a Mercedes. Yo tengo un libro de ella, firmado por ella, de su historia, que dice, gracias, Claudita, por tanto amor. Nos teníamos mucho amor. ¿Y acá en la provincia? Y en la provincia, referentes, bueno, como autores, tengo autores. Uno de los autores como que referencio siempre es don Saúl Quiroga, que siempre grabo canciones de don Saúl Quiroga. También de los hermanos de la Torre, de Raúl, de Mario Zaguirre, de Troncoso, tanto de Eduardo como de Gustavo, toda la familia Troncoso, el Negro Villa, que pocos saben que es tío mío, un tío segundo mío. Ah, ¿sí? Sí, sí. El Negro Villa, licencia. El Negro Villa. Sí, somos medios primos con el Ernestito. Y bueno, son esos referentes que me dan ese material maravilloso, luminoso, que son sus obras. Bueno, me dijiste la Zamba de Laurel. Fue la primer gran obra tuya, ¿cierto? Sí, ojalá fuera mía, es del Cuchi Leguizamón. Ya sé, digo, pero la que te hizo trascender, la que te sentís muy identificada con ella. Es una Zamba que Mercedes me decía que, por ejemplo, ella la había grabado en Francia, pero que nunca se había animado a hacerla en vivo. Es muy compleja de cantar. Y bueno, ella decía, yo la grabé en Francia, todo precioso, en los estudios, pero nunca me animé a hacerla en vivo. Y si vos googleás Zamba de Laurel, Mercedes Sosa, no hay nada en vivo de ella. Solamente grabaciones de estudio, con una foto, ¿viste? Pero nada más. Y hoy por hoy, digamos, de las últimas grabaciones, ¿se puede decir que aunque pase el tiempo de Mario Zaguirre, es tu segundo, o tu actual gran obra también? Sí. ¿Sí? Y por ejemplo, aunque pase... ¿Por qué crees que esa Zamba pegó tanto? Es una canción. Sí, una canción. Es una canción. Yo creo que porque me llega... Yo creo que una canción pega cuando te pega. Sí. Si te pega, pega. Sí. Y vos sabés que esa canción habla de estas cosas, de estos amores que creo que buscamos todos, que son esos amores eternos, ¿no? Mirarás en mis ojos que te sigo queriendo, que aunque pasen los años, este amor sea eterno. O sea, de hecho mañana vamos a grabar Para el Sol está de fiesta, en el Teatro del Bicentenario, y la canción que vamos a grabar es esta. Bien. Y la canción más difundida en la noche de Cadena 3, por pedido de la gente, es Aunque Pase el Tiempo. Exactamente. Y yo me alegro mucho, yo me siento orgullosa de poder... Siempre lo dice Susana a un tiempo, ¿eh? Sí, sí, lo dice Susana. Siempre lo dice, de manera permanente. Me ha hecho notas preciosas, Susana. Y... De hecho creo que la última nota fue cuando te presentaron, comenzó con ese tema. Exacto, y me contaba su productor, Fabricio Sandoval, que lo piden todas las noches. Sí, sí. Alguien pide aunque pase el tiempo, en algún momento suena. Bien. Como así en el programa de Ronnie, sonaba Yolanda. Yolanda. Y en el programa de Mario, Zamba del Carnaval. Zamba del Carnaval. Era, sí, sí o sí sonaba. Ya vamos a hablar de esa parte, de los sanjuaninos apoyando a la sanjuanina, ¿no? El gran Ronnie y el gran Mario, ¿no? El apoyo, la confianza y la ayuda que te dieron. Ya vamos a hablar después de la pausa, ¿eh? Dale, dale. Vamos a un corte en Dinámica Informativa, hablando, conociendo de la vida y de las cosas de Claudia Pirán. Ya volvemos. Si lo verde tuviera otro no.